Música Buen día, hermano, chavo. Me calentó a la rubia. Sí, es verdad. Vamos a componerme. Mira, a propósito de oportunismo y de... el quehacer político y del buen comportamiento que se supone que deben de tener los funcionarios quienes ejercen estas funciones tan nobles, si se quiere, porque a la política se va a servir no aprovecharse de esas posiciones para tener ricas cenas en hoteles de lujo, en restaurantes de lujo. Más allá de si es legal o no o si se le dotó desde una institución donde usted trabaja. Tirarlo para arriba, porque si fuera de su bolsillo le dolería más, pero como no es suyo, usted se aprovecha de las funciones o de los cargos en cuales está. Como hay muchos tantos, aquí hay muchos Casanova. Quiero poner un video de este señor León Testorre, regidor de la Fuerza del Pueblo, regidor de la Fuerza del Pueblo, que ha emitido unas declaraciones que se han hecho viral. Mira... Sencillamente, Francis, él establece que eso no es nada, que qué tiene de malo y que cuál es el problema. Sí, permíteme terminar el comentario, Francis. Es que no es la Fuerza del Pueblo, es de la Fuerza Nacional Progresista. Ay, gracias, perdón. De mi partido, supuestamente. Sí, de la Fuerza Nacional Progresista. Él establece que eso no es nada, que se busquen par de pesos los políticos, que si se va a poner una bomba y va a pagar 150 pesos de arbitros, él pone el ejemplo, y esa bomba le va a generar 100 millones de pesos en un año, ¿qué tiene? Que le den 5 millones de pesos al regidor para ayudar y que los demás regidores le ayuden a la aprobación de esa bomba. Él pone ese ejemplo. ¿Ustedes creen que con políticos de este nivel o de esta calaña podemos nosotros lograr grandes cosas? ¿Cómo le ganamos a Cuba? Vamos a ver el video. ¿Me lo ponen? Por favor, lo ponen en cortito y lo repiten porque quiero que quede bien claro a la gente que nos está mirando. Todo el mundo sabe que yo no soy el padre de la patria ni que soy la madre Teresa de Cancuta. Todo el mundo sabe que el político cuando llega a una posición si puede buscarse un par de pesos con esa posición se lo va a buscar. ¿Y cuál es el problema? Eso no es escondido. Pero yo lo que quiero es que uno me diga y me diga Cholín, ¿pero qué es lo que tú estás diciendo? Sencillo. Ramón, tú me solicitas a mí que tú base una bomba de combustible o vamos a sacarte cuánto tú pagas de arbitrio tú pagas de arbitrio 150 pesos. ¿De quién son esos arbitrios? Del pueblo. Del pueblo. Ahora, tú te vas a ganar en la acción de esa bomba tú te vas a ganar a presente y futuro 100 millones de pesos y tú decides decirme, mira, ayúdame con esto, háblame con los regidores de lo mío yo te voy a dar 5 millones de pesos. Ay, yo te voy a decir que no. vamos a ponerlo de nuevo por favor porque hay cosas que yo no la concibo no sé que una gente todo el mundo sabe que yo no soy el padre de la patria ni que soy la madre Teresa de Cancuta todo el mundo sabe que el político cuando llega a una posición si puede buscarse un par de pesos con esa posición se lo va a buscar pero ¿y cuál es el problema? eso no es escondido pero yo lo que quiero que uno me diga y me diga Cholín, pero ¿qué es lo que tú estás diciendo? Sencillo, Ramón, tú me solicitas a mí que tú base una bomba de combustible o vamos a sacarte cuánto tú pagas de arbitrio tú pagas de arbitrio 150 pesos ¿de quién son esos arbitrios? Del pueblo. Del pueblo. Ahora, tú te vas a ganar en la acción de esa bomba tú te vas a ganar a presente y futuro 100 millones de pesos y tú decides decirme, mira, ayúdame con esto háblame con los regidores de lo mío yo te voy a dar 5 millones de pesos yo te voy a decir que no yo te voy a decir que no que le den 5 millones de pesos para la aprobación de un proyecto que deba de aprobarse en una sala capitular de un pueblo a este nivel de descaro puede llegar o llegan algunas personas que ejercen la función pública ¿cuál es el papel de un político de un regidor electo de un legislador electo? Señores es legislar a favor de su pueblo es llegar a esa a esa sala capitular hacer las cosas de maneras correctas con lo que le compete en lo que tiene que ver con su cargo para beneficio del pueblo sin pensar en un interés personal en un interés privado de aprobaciones que busquen ellos beneficiarse o que se le entregue un dinero para facilitar el proceso de aprobación en los pueblos cuando hablamos del caso de los legisladores locales decir de manera alegre en un espacio público que qué tiene de malo que qué tiene de malo que él les reciba o que le entreguen cinco millones de pesos dos millones de pesos para aprobaciones de proyectos donde todos sabemos que cuando se recibe un ingreso un dinero una ayuda un regalo una comisión por la aprobación de un proyecto ya usted se está desviando de la aprobación correcta de los reglamentos establecidos para una aprobación en el caso de las salas capitulares en el caso de los legisladores locales en los pueblos el decir que él no es la madre Teresa que él no es el padre de la patria pero a ese amigo se le olvida que el político se supone que va a servir y que va en busca del beneficio de la colectividad del pueblo de los ciudadanos y que debe de dejar de lado esos intereses personales de beneficio particular y del tráfico de influencia que se da cuando se recibe dinero un empresario entrega dinero a un regidor o a un funcionario en cualquier nivel o en cualquier institución para que se le faciliten las cosas eso está correcto vamos nosotros a poner sobre la mesa la parte moral la parte ética que aparentemente vemos que personas como este señor de Higüey de la Altagracia para él eso no es nada para él recibir dinero para aprobaciones de proyectos yo creo que mandé la foto para aprobaciones de proyectos eso es algo natural entiendo yo que el partido la fuerza nacional progresista debe de llamar a este señor a capítulo mínimo sancionarlo y si se respetara dejar ese cargo o pedir disculpas pero no lo va a hacer porque un elemento que piense en este nivel de cuál es su función y de lo que es correcto o incorrecto para él eso no es nada yo estuve buscando su perfil en el caso de la alcaldía de allá y si sale en el portal oficial de que es regidor y que había sido candidato perdido en las pasadas y ahora volvió y ganó cuando a nosotros nos estén representando personas como esta en las diferentes instituciones y que no haya un régimen de consecuencias ah no porque eso no es legal él no ha hecho nada ilegal que se yo ah pero muy bonito usted usar la influencia que tiene en una institución para beneficiarse es muy bonito darte una vida de alta gama siendo funcionario público siendo funcionario es muy bonito gastar miles de dólares en ricas cenas cuando a una parte se lo está llevando quien lo trajo y usted en su oficina con un aire acondicionado sin pensar en que tiene que pagar una tarjeta ah muy bueno eso no es ilegal y está bien hecho está correcto entonces gente como esta señores nosotros no merecemos tenerla no merecen estar en el ámbito público no merecen ser políticos no merecen estar en el más mínimo cargo porque un país y una sociedad con tantas benditas necesidades y tú ver gente de esta calaña decir alegremente que no es nada que reciba dinero para la aprobación de un proyecto porque él no es la madre Teresa y él no es el padre de la patria las formas hay que cuidarlas nosotros no podemos permitir aplaudir o dejar pasar como si nada comportamientos de este nivel descarados que rayan en los ridículos el estar haciendo este tipo de expresiones en un espacio televisivo un espacio radial y decir que no le importe y que eso no tiene nada de malo pero por Dios este señor debiera estar siendo llamado a capítulo la misma sociedad de Igüe de la Altagracia debiera rechazarlo pero por otro lado tenemos una sociedad y sus seguidores que muchas veces apoyan estas cosas porque hay repartición hay regaladera le dan esto aquello debemos de ir buscando transformarnos como sociedad y de saber que lo que no está correcto no lo está lo que no está bien no lo está las cosas de manera alegre y estrellarle en la cara a los ciudadanos cosas como esta a las que refiere este señor y estilos de vidas que solo lo han logrado a través de la política y del oportunismo no debe de ser la norma y no debemos nosotros dejarlo pasar como si fuera nada porque aquí hay mucha gente pasando trabajo pasando hambre hay muchos niños que no tienen las condiciones básicas mínimas para tener una vida decente mientras tanto hay tantos políticos que se aprovechan de sus posiciones que se aprovechan de estar en cargos de importancia para tener una vida que jamás en su vida pudieron soñar y que en el estado lo han logrado como lo han hecho no lo sabemos gracias gracias